Me encanta que se haya animado. Ella es una de las mejores periodistas para mí que hay en el país. Me encanta, periodista, seria, conductora. Desde hace años se destaca por su impecable labor en los medios. Brillan y tratables. Ahí le mandamos un beso al amigo Fabián Doman. Se define como una mujer estructurada, controladora, muy profesional, honesta. Me encanta escucharla. La verdad que siempre la escucho con muchísimo respeto y admiración. Y que diga hoy, me voy a animar a bailar. No lo hacen mucho. Y se anima a estar acá en la banda. Y en un ensayo ya se fisuró una costilla. ¿En serio? Toma, destaca. No sé de qué signo es, pero ahora se lo voy a preguntar. Pregúntaselo. Señoras y señores, me encanta. Le voy a preguntar de la actualidad del país. La tenemos acá, vamos a preguntarle algo. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Nicolás Villalba y a la señora Débora Plaje. ¡Vamos, Débora! ¡Bienvenido, Débora! ¡Qué lindo! Mirá qué linda pareja. ¡Es intratable! ¡Vamos, Débora! ¡Decime qué está pasando en el país, por Dios! ¡Vamos, Débora! La número uno, Marcelo. ¡Bienvenido! Bueno, bienvenida. Gracias. ¡Hola, Marcelo Tinelli! ¡Hola, Débora! ¿Cómo estás? Hola, jurado. ¿Cómo vas? Bueno, primero, me encanta que te hayas animado. De verdad, en serio te digo. Gracias. Porque no todo el mundo, digo, porque sos una periodista muy prestigiosa, muy respetada, que de repente bailar, está en un programa de entretenimiento. No todo el mundo lo hace. Y que estés acá para mí es muy valioso, muy pero muy valioso y habla bien de vos. La verdad que te animaste a hacerlo y dijiste, ¿por qué no lo puedo hacer? Totalmente. Absolutamente. Creo que se puede hacer todo. No me parece que sea incompatible. Yo estoy acá, la estoy pasando súper bien, estoy disfrutando el proceso, me animo y al mismo tiempo sigo haciendo mi trabajo todos los días, informando, trabajando con noticias duras y difíciles y todo se puede compatibilizar. Totalmente, totalmente. ¿Habías bailado alguna vez en tu vida, sí, de haber estudiado bailes? No, no. ¿Por qué dicen no a ustedes? No, no, que le costó un montón el proceso. Ok, no, Pau. ¿Le costó, Pau? Sí, costó. ¿Eh? ¿Costó, costó? Ah, perfecto, muy bien. Qué bien se la ve, Pau, ustedes. Muy bien. Está hermosa. Preciosa. Divina, muy linda, muy bien. Bueno, Débora, ¿de qué signos sos vos? Yo soy de Acuario, de Acuario, como Karina, que recién escuché. Acuario, divino, divino. Acuario, divino. Más cosas de Acuario, ¿qué vamos a decir? Estamos llenos de acuarianos, son todos divinos. Seguramente están del lado A. Todos geniales, la verdad que son bárbaros. Bueno, arranque el Acuario. Ahí estamos. Acuario es un signo que tiene que ver con la inteligencia, con la comunicación también. Débora, aparte, es un 7. Vamos a empezar a usar más información. Es un 10. ¿Te parece? Yo pensé que era un 10. Del 1 al 10. No, nació un 7. Perdón, doctora, me dio falosperio un 7, pensé, es un 10. No, es un 7. Está buenísimo. Ah, está bien eso. Excelente. Bueno, ¿qué es el 7? Es un poco primer mano de Acuario, porque Acuario es una frecuencia que tiene que ver con la inteligencia, con el pensamiento. Mirá, Guille, ella tiene nodo norte en piscis. ¿Qué? ¿Cómo? Nodo norte en piscis. Nodo norte en piscis, ya me mató eso. Agenda. Agendalo. Mirá, ¿qué tiene que hacer un nodo norte en piscis? Tiene que fluir. Esto que ella dijo apenas entró a la pista. Bueno, yo voy viendo, voy fluyendo, ¿por qué no se puede compatibilizar todo? ¿Por qué no puedo ir yendo por la vida libre, experimentando cosas? Porque tu nodo sur, tu nodo sur, Débora, que es Virgo, te dejó, te voy a decir, en otra vida, si te interesa, después nos charlamos, te dejó como muy, muy estructurada. Es verdad, es verdad. Entonces, vos venís a ablandar un poquitito. No, 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 no. Te aviso. Perfecto. Es cierto. ¿Es cierto todo lo que dijo? Sí, es muy cierto. Mirá que bueno, excelente. Y no la conocía, se conocieron recién, es increíble. Es la locura. Es cierto. A ver, jamás se hubiera ocurrido. No en otra vida, no en otra vida, como dijo, en esta vida. Sí, porque tenés una misión 8, Debí. ¿De verdad? ¿Cómo? Una misión de vida 8. ¿Qué es eso? Es como Saturno. ¿Es un 7, misión de vida 8? Me perdí. Sí, anoten todo, porque todo esto les va a servir. Es como si tuviera Capricornio. Guille me va a entender. Es como si ella tuviera mucho Capricornio dando vueltas en su calda. Después del programa en Instagram vamos a hacer un curso explicatorio. Todo. Sí, explico mis cursos, pero digo, esto, ella viene realmente, Débora, vos tenés que sacarte un montón de capas, ¿sí? Que tenés puestas, porque sos mucho más que eso, sos acuario. Vos venís a ser libre. Por eso estoy acá. Vamos, vamos, vamos. Estoy sacando algunas capas. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Una buena noticia. Me encanta. Vamos, vamos, vamos.